Bienvenidos a mi canal de cocina, las recetas de Amaya, cocina de ayer y de hoy Espero que conmigo aprendáis un nuevo mundo de sabores que llevar a vuestra mesa Dejadme vuestros comentarios y así podré conoceros un poquito Si tus niños quieren dejar unas galletas a los reyes magos, anota esta receta Porque hoy voy a preparar unas galletas de mantequilla con forma de navidad Los ingredientes que voy a necesitar son Harina de trigo de todo uso, azúcar, mantequilla, una pizquita de sal, ralladura de limón, dos huevos, levadura química o polvos de hornear y esencia de vainilla Las cantidades las encontraréis al final del vídeo ¡Vamos al lío! Comenzamos rallando el limón, lo haremos por completo Hoy me ayudará a elaborar esta receta mi sobrina Diana de 13 años Ella va a añadir los ingredientes, comenzamos por el azúcar Le sigue la mantequilla, que esté a temperatura ambiente Continuamos por el limón que ya hemos rallado Y seguimos por los huevos Los iremos cascando Y después los incluimos junto con la mezcla Añadimos una pizquita de sal Y por último La esencia o extracto de vainilla Una cuchara sopera Una vez incluidos todos los ingredientes El siguiente paso es remover hasta que estos se integren Podéis utilizar una paleta o unas varillas La levadura química o polvos de hornear lo añadimos a la harina Lo removemos para que se integren Después lo añadimos de todo un golpe a la mezcla anterior Ahora pacientemente mezclamos haciendo movimientos envolventes Llegará un punto en que ya no se pueden mezclar más Así que vamos a utilizar las manos Nuevamente con movimientos envolventes y apretando a su vez Vamos mezclando Cuando ya se haya desintegrado la harina Lo pasamos a una superficie Y vamos a iniciar el amasado Aunque se os pegue la masa en las manos No añadir harina Ya que si no se nos quedará muy seca Insistir continuamente Hasta que consigáis este aspecto Y que ya no se os pegue ni en las manos Ni en la superficie Envolvemos la masa con papel de film transparente Y esta la llevaremos a la nevera durante 30 minutos Tenemos que esperar a que endurezca Transcurrido el tiempo Sacamos la masa de la nevera Y le quitamos el film transparente Nuevamente sobre la superficie Vamos a coger un rodillo Y vamos a ir amasando Hasta conseguir un grosor por igual En toda la masa de medio centímetro Si veis que la masa sufre alguna grieta No os preocupéis Con volver a pasar el rodillo se quitará Llegó el momento de darle forma a las galletas Escoged los moldes que más os gusten Aquí tenemos una mezcla de todo Un ángel de nieve Corazones Estrellas O arbolitos de navidad Dejar que los más pequeños de la casa Sean partícipes de esta receta Porque se lo pasarán genial Cuando os hayáis quedado sin espacio en la masa Juntamos los trozos desechados Y volvemos a amasar Pasamos nuevamente el rodillo Hasta conseguir uniformemente Medio centímetro de grosor Este proceso lo realizaremos Tantas veces como masa nos sobre Tengo que agradecer a mi sobrina La ayuda que me proporcionó durante esta receta Yo disfruté y ella también Aquí se me ocurrió darle un toque especial a las galletas Utilizar un tenedor Y hacemos unos dibujitos en las mismas Precalentamos el horno a 180 grados Y cuando haya alcanzado la temperatura Introducimos las galletas Y permanecerán ahí durante 12 minutos Una vez que hayan terminado de hornearse Esperamos a que templen Y las pasamos a un plato Como habéis podido comprobar Que sencilla y rápida es esta receta No dudéis en hacerlo con los más pequeños Sorprenderán a sus reyes magos Recordaros que toda la información acerca de esta receta La encontraréis en la cajita de descripción Que se encuentra en la pestaña debajo del vídeo Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho Dale a la campana para recibir notificaciones de nuevos vídeos Dale a me gusta si te ha gustado mi receta Deja un comentario para conocer tu opinión Y compártelo